Hace un año que no sé de ella Hace un año que cambié mis amistades Que a mí me da un peso en el bolsillo Por sus comentarios perdí a la mujer que amo Hace un año Que no como lo mismo Y da la casualidad que Chico Ayer la vi Loco por ir donde ella Solita Y me desespero Oye bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero Los maqueros Déjame hablarte Déjame hablarte, ma Déjame orientarle Chica Que desde aquella noche que lo hicimos Siento que te quiero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Si yo te quiero Entonces es por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Entonces es por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Ya mi poco en el vacilo con el fondo Te propongo Te propongo El problema es llegar al fondo Tu amor en mí llegó muy hondo Mami vuelve pronto En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera vulnerable Como si fuera porque hable lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son palpables Intocable Estar contigo es algo saludable Oye mami Si yo te quiero Tú sabes Tú me quieres Entonces es por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Si yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Entonces es por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Tú sabes Tú sabes Como chayán tu pirata soy yo So Nadie te besa como lo hago yo Pura sensación como champear un arroz En la roquilla soy pro Y yo puedo resolver el asunto Y estar juntos Entre tú y yo no hay nada oculto Que no hay menos los tumultos Dejemos los insultos Dejemos que el asunto Nos venga a punto Quiero hacerte mía Besarte todo Besarte en tu cuerpo En tu movimiento Quiero hacerte mía Besarte todo En tu sufrimiento Hacerlo lento Quiero hacerte mía Besarte todo Besarte tu cuerpo En tu movimiento Hacerte mía Besarte todo En tu sufrimiento Hacerlo lento Yo te quiero Tú me quieres Entonces es por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Oye princesa Quiero Tú me quieres Eso es yo Entonces es por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Si yo te quiero Tú me quieres Entonces es por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Quiero 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 Sobrepasar de los listes musicales Nefty Víctor Nassi El verdadero Dream Team Y único Dream Team Aquí no pueden inventar Tranquila Tranquila Que yo te quiero Tú lo sabes Tú lo sabes Si yo te quiero Si sabes que por ti me muero Lo 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 sabes que por ti me muero